Radiología e Imagenología II Segunda clase Técnicas radiográficas extraorales Vaters y Girs Submentum Vertex Como nosotros ya reconociéramos, existe en la odontología técnicas radiográficas intraorales y extraorales. Por lo tanto, una de las cosas en las que el odontólogo tiene que estar preparado es en la correcta interpretación radiográfica y en las técnicas radiográficas extraorales tiene que haber un correcto conocimiento de la osteología del macizo cráneo facial ya que es a este nivel donde van a existir un conjunto de patologías a nivel ósea, a nivel de tejidos duros, tejidos blandos la cavidad bucal y las estructuras cráneo faciales son susceptibles a traumatismo por lo tanto, la correcta evaluación y diagnóstico e interpretación de las imágenes radiográficas extraorales son de vital importancia en nuestro perfil profesional. En el análisis entonces de la importancia que tienen o cumplen las radiografías extraorales en la odontología estas están fundamentalmente indicadas para poder evaluar fracturas del complejo maxilofacial fracturas a nivel craneal patologías en cuanto a su ubicación y extensión estudio de los senos paranasales alteraciones en la base y bóveda craneal y patologías de la articulación temporomandibular y allí la importancia nuevamente del conocimiento de la osteología y su aplicación dentro de lo que viene a ser la radiología como ciencia. Cuando nosotros hablamos de técnicas radiográficas extraorales hay necesidad de poner en el tapete académico de que existen un conjunto de técnicas radiográficas las más utilizadas son la de Cadwell la póstero anterior rotada la póstero anterior de Tom la póstero anterior de Butters la cefálica lateral complementada con la cefalométrica la lateral oblicua a nivel de la mandíbula radiologías de la articulación temporomandibular técnica radiográfica submento-vértex y la radiografía panorámica. Pero no olvidemos de que estamos hablando de técnicas radiográficas convencionales hoy en día tenemos también técnicas mucho más sofisticadas como la tomografía axial computarizada. Técnica radiográfica extraoral de Butters Esta es una técnica bastante importante dentro del desarrollo y está fundamentalmente indicada la técnica occipitomentoniana de Butters para poder hacer un análisis de los senos maxilares Esta nos va a permitir ver los senos frontales los senos etmoidales los senos esfenoidales Butters es una técnica muy muy importante dentro del desarrollo de nuestra actividad profesional A través de ella nosotros vamos a poder ver fracturas, alteraciones y diversas patologías que se presentan a nivel de estas estructuras La técnica occipitomentoniana de Butters está indicado fundamentalmente para poder evaluar el seno maxilar frontal, etmoidal y esfenoidal Pero también es importante para ver que la técnica occipitomentoniana tipo de fracturas como las de Lefor Lefor 1, 2 y 3 También radica su importancia en que nos va a permitir evaluar fracturas del complejo sigomático y nasoetmoidal como por ejemplo cuando existen estallidos orbitarios y fractura del apófisis coronoides Es importantísimo determinar de que esta técnica radiográfica también nos permite evaluar órbitas sutura frontosigomática y como no la cavidad nasal En este análisis radiográfico entonces de esta técnica nosotros queremos ser puntuales en que por la posición por la cual el rayo central atraviesa las estructuras cráneo-faciales Esta técnica va a tener un conjunto de sobreposición o superposición de imágenes Pero es importantísimo determinar de que van a haber algunas zonas que van a estar libres de esta superposición Y dentro de esas zonas es importante recalcar que son los senos maxilares los huesos malares los rebordes infrorbitarias la sutura frontomalar que van a estar libres de esta sobreposición Y es prudente tener en consideración esto a la hora de indicar valga la redundancia esta técnica en algún proceso clínico que tengamos en el desarrollo de nuestra profesión Técnica radiográfica extraoral Esta es una técnica también bastante importante en nuestra formación profesional Es utilizada fundamentalmente para evaluar las fracturas de los huesos malares para poder ubicar también la posición de los cóndilos mandibulares evaluar la base de cráneo senos esfenoidales y etmoidales y sobre todo para ver casos donde puede existir asimetría a nivel del maxilar inferior Técnica importantísima en la odontología Si bien es cierto esta técnica nos permite un estudio amplio de las estructuras que hemos mencionado se basa fundamentalmente en una proyección basal del cráneo por lo tanto a la hora de desarrollar o hacer la toma radiográfica la cabeza del paciente debe estar en hiperflexión y el plano de Frankfurt debe de estar situado perpendicular al suelo Esta técnica es conocida fundamentalmente como técnica submento-vértex como mencionamos esta técnica submento-vértex va a permitir que el rayo central o el rayo principal pase a través del mentón y se proyecte hacia la zona posterior del cráneo por lo tanto las estructuras fundamentales que se van a observar como podemos ver en la diapositiva es la base del cráneo la posición y la orientación de los cóndilos los el seno esfenoidal los arcos sigomáticos las láminas terigoideas por lo tanto cualquier alteración o patología que se pudiera encontrar a nivel de estas estructuras esta sería la técnica ideal para su evaluación estudio e interpretación fundamentalmente las estructuras dentro del macizo cráneo facial que son de importancia o de interés odontológico viene a ser por ejemplo que vamos a poder evaluar con esta técnica la zona mentoniana la sínfisis mandibular la apófisis coronoides la apófisis condile o condilear que viene a ser la cabeza y el cuello la zona mandibular el conducto auditivo externo y esto es importantísimo vuelvo a repetir estimados amigos estudiantes cuando nosotros tengamos que hacer interpretación de la radioanatomía en esta técnica hoy presentamos el caso de un paciente de 23 años de edad de sexo masculino que acude a la consulta post un accidente de tránsito existe una depresión o una pérdida de la proyección de la eminencia malar presenta una solución de continuidad a nivel del borde infloritario hay equimosis como se muestra en la gráfica a nivel de la conjuntiva y un conjunto de signos y síntomas aquí la idea es que usted haga una interpretación radiográfica buscando una radiografía que se asemeje al caso clínico de tal manera que usted pueda profundizar sus conocimientos en la interpretación en la interpretación radiográfica concluimos primero en que las técnicas radiográficas extraorales son importantes para el diagnóstico de las distintas patologías alteraciones o traumatismos dentro de las estructuras maxilofaciales en procesos de fracturas la aplicación de la técnica radiográfica de Bates y de HIIT son importantes para nuestro campo clínico odontológico por lo tanto con el apoyo de estas técnicas estudiadas el día de hoy nuestro trabajo se ampliará no sólo para a nivel de la consulta clínica odontológica privada sino también a nivel intrahospitalario también no sólo el apoyo preguntar por lo tanto en el tú tomes entre las Gracias.